Año del 91 Grábenselo en la memoria En la pista de Hermosillo Del estado de Sonora Se realizó la carrera Que va a quedar en la historia El Dandy de Sinaloa Del establo La Florida El Dandy de Sinaloa El Dandy de Sinaloa Se le hace a un poquito ¿Qué dicen? ¿Me meto? ¿Qué dicen? ¿Usted? Ya estamos ¡Cuerte! Ya estamos nosotros Vaya bien a carrera Vaya bien a carrera ¡Cinco, se va a ir! ¡Cinco! ¡Cinco, centro! ¡Cinco! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡A huevo! 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 ¡A huevo!